En cada canción, en tu radio, en tu techo Cree que en la decho, que disparece el calor ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! En cada canción, en tu radio, en tu radio, en tu radio Cree que en la decho, que disparece el calor ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Entre soles y tormentas, compartimos nuestro amor En grabamos su poesía, cada vez, cada canción En cada canción, en tu radio, en tu radio, en tu radio ¡Cree que en la decho, que disparece el calor no te ¡Ay, no, no, no! Gracias por ver el video.